No te vayas, Hanna. Es una hermosa mañana y los pequeños autobuses se están preparando para el trabajo. ¡Hallo! ¿Rogi? Hola. Hola. Tengo prisa, así que iré primero. Es hora de tomar un baño. Espera, Rogi. No puedes adelantarte. ¿Adelantarme? ¡Pero llegué primero! ¡Tramposo! Toma esto. ¿Qué ocurre? ¿Huellas? Oh, vaya. ¿Quién hizo esto? Rogi, fuiste tú. No, Hanna. Yo estaba adentro. Entonces. Lo siento. Tomará un tiempo repararlo. Siempre tú. Todo esto sucedió por tu culpa. Esa tarde, Lani y Gani regresaron después del trabajo. ¡Estamos aquí! ¡Hola, chicos! ¿Hanna? ¿Qué estás haciendo? Oh, reparo el lavado de autos. ¿Por qué se averió el lavado de autos? ¡Tayo! ¡Rogi! ¡Ya están aquí! ¡Sí! ¿Ahora que estamos aquí, jugamos a las escondidas? ¿A las escondidas? ¡Está bien! Bien, escóndanse. Yo los busco. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¿Están listos? ¿Listos o no? ¡Allá voy! Desde aquí arriba puedo ver todo el lugar. A ver. ¡Gani! ¡Te encontré! ¡No te escondas! ¡Estás en el taller! No es justo espiar desde la azotea. ¿A quién debo buscar ahora? ¡Ahí estás! ¡Te encontré! ¿Cómo me encontraste? Ahora solo me falta, Lani. Iré por aquí. ¿Han? ¿Ah? ¿Han? ¿Han está por allá? Podría mandarme a trabajar. Mejor me alejo de ella. ¡Despacio, despacio! ¡Ah! ¿Dónde se metió Lani? No está aquí. ¿Dónde estará? ¡Qué extraño! A ver. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué fue eso? Creo que vi a Lani. ¿Ah? Creí que estaba detrás de mí. ¿Ah? ¿Ah? Puede que me atrape. Te encontré, Lani. ¿Ah? Lani, ¿qué te sucedió? Derramé aceite de motor cuando trataba de esconderme. Creo que funcionará. Veamos. Ya está. ¡Mira esto! ¡Estoy pegajosa! Lani, ¿qué pasó? Bueno. Lani tropezó y derramó el aceite de motor en el taller. ¿En el taller? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un desastre! Oh, ¿qué hicieron? ¡Ah! Es que estábamos jugando a las escondidas. Tayo y sus amigos están limpiando el taller de reparaciones. Limpiar es muy aburrido. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Pues sin querer! ¡No empiecen otra vez! ¿Qué tal si también comete un error? ¡Gani, lo siento! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Tayo! ¿Pensaste que podrías atraparme? ¡Ya, basta! ¡Nos pueden regañar otra vez! ¡Gani, ve a limpiarte! Sí. ¿Cuándo me necesitas allí? Ven pasado mañana. ¡Oh, está bien! ¡Es Hana! Debo esconderme. Los pequeños autobuses causan problemas. ¿Se las pueden arreglar sin mí? Sí, estarán bien. ¿Serán más felices si no estoy? ¡Hana se va a otro lugar! Chicos, tengo noticias. ¡Hana se va! ¡Nos va a dejar! ¿Qué? ¿Hana va a alguna parte? No sé. Sin querer la escuché hablar con Teo y se va en dos días. ¿Cómo? Debo irme ahora. Cuídate. Nos vemos en dos días. Sí, nos vemos. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? ¡Hana, es que tú... ¡Rogi! ¡No, no es nada! ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente... ¡Hola, Tayo! ¡Titipo! Todos los trenes están contentos porque Hana vendrá a la villa de trenes. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso Hana no se los dijo? ¡No lo hizo! ¡Hay tráfico! Voy a seguir adelante. ¡Titipo! En realidad, Hana debe irse. ¿Qué? ¿Se va a la villa de los trenes? Sí. Seguro se va porque causamos muchos problemas. ¿No se irá, cierto? ¡No puede ser! ¡No quiero eso! ¿Titipo? ¿Qué hace aquí, Titipo? ¿Qué sucede ahí? ¡Hana! ¿A dónde vas? Voy a la villa de los trenes. ¡No te vayas, por favor! Adiós, problemáticos. ¡No te vayas! ¡No puede ser! ¡No podemos dejar que Hana se vaya! ¡Haremos que cambie de opinión! ¿Cómo? ¡Debemos ser buenos autobuses a partir de ahora! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¿Están limpiando otra vez? ¿Qué están haciendo? ¡Estamos regando las flores! ¡Huelen bien! Me quedé sin aceite de motor. ¿Qué voy a hacer? ¡No te preocupes! ¡Compramos más aceite de motor! ¡Tarán! ¡Yo también! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, chicos! ¿Con esto no se irá a la villa de trenes? No creo. A la mañana siguiente. ¡Hana! ¡Buenos días! Hola, Tayo. Si necesitas algo de ayuda, hoy estoy disponible. ¿Hoy? Oh, ah, Tayo, ¿puedes llevarme a la villa de trenes? ¿A la villa de trenes? Se me olvidó decirles, pero tengo que irme hoy. ¡Hana, no! ¡No te vayas! ¡Ya no causaremos más problemas! ¿Qué? Pero, pero, ¿de qué están hablando? Prometemos ser mejores autobuses. ¡Limpiaremos bien también! ¡Así que, por favor, no te vayas! ¿Qué? ¡Hana! Volveré por la noche. ¿Ah? Teo tenía algo urgente que hacer, así que vigilaré su garaje solo durante el día. ¿Entonces no nos vas a abandonar? ¿Qué? ¿Quieres que los abandone? ¡Claro que no! ¡Tayo! ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces me llevarás a la villa o no? ¿En verdad no te irás para siempre? ¿Cómo podría dejarlos a todos? ¡Entonces adelante! ¡Gracias! ¡Oye, Hanna! ¡Nos vemos luego! ¡Cuídense, pequeños! ¡Volveré pronto! ¡Nos vemos luego! Me alegro que Hanna no se vaya para siempre. ¡Conduzcan con cuidado, chicos! ¡Un regalo para Hanna! Emocionante música suena en el taller mecánico. ¡Hanna! ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Gracias! ¡La música es grandiosa! ¿Verdad? ¡Te ves muy contenta! ¡Sí! Planeo irme de viaje en los próximos días. ¡Más allá! ¡En serio! ¿A dónde vas ahí? ¡Ajá! ¡Tará! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ya vamos a ir a la playa! Mira a esas personas meneando el trasero así. ¡Ah! De hecho, están bailando. Con este tipo de música. Así. ¡Hana debe estar emocionada! ¡Hula hula! Finalmente llega el día en que Hana se irá de viaje. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Marca! ¡Cómo me veo! ¡Te ves muy linda! ¡Que te diviertas, Hana! Gracias, chicos. ¡Ya tengo que irme! ¡Hana! Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ruki, ¿qué estás haciendo? Hubo un gran accidente en la ciudad. Necesitamos tu ayuda. Muchos autos necesitan reparaciones. ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero Hana estaba a punto de irse a sus vacaciones! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh, cielos! Bueno, lo haré. Ruki, Pat, vámonos ya. Está bien. ¿Pero qué hay de tu viaje? Hay autos esperando mi ayuda. Luego nos vemos. ¡Pobre Hana! Hana cancela su viaje y ayuda a reparar los autos del accidente. Hana debe de estar decepcionada. Estaba tan emocionada por el viaje. Cierto. ¿No hay algo que podamos hacer para ayudarla a sentirse mejor? ¡Oh! ¡Tengo algo! ¿Qué? ¿Qué? Decoraremos la cochera igual que esa fotografía. ¿Cuál foto? La que Hana estaba mirando. ¡Ah! ¡Esa! ¡Cielos! ¡Y así se sentirá como si estuviera de vacaciones! ¡Tienes razón, Tayo! ¡Esa es una gran idea! ¡Gracias! Los autobuses estudian la imagen. ¿Y qué necesitamos exactamente? Hay que decorar como si fuera la playa. Y necesitamos un remolque. ¡Y la guirnalda! Sería lindo si pudiera bailar. Ruki, tú y yo iremos a buscar un remolque y una guirnalda. Está bien. Luego Granny y yo decoraremos la cochera mientras tanto. ¡De acuerdo! ¿Dónde hallaremos el remolque? Descuida. Conozco un lugar para empezar. ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso solo es un basurero! ¿Qué ocurre? Aquí hay literalmente todo. ¿A dónde vas? ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Qué tal este? ¿Qué es eso? Mira, no se parece esto a lo que estaba en la foto, ¿no? No, la verdad no se parece. ¿En serio? Entonces espera. ¿Rocky? ¿Qué tal esto? ¿Qué? Creo que esto es mejor. ¿Cierto? No creo que encontremos algo aquí. ¿No lo crees? Yo creo que están bien. ¡Rocky, mira esto! ¡Vaya, es grandioso! Puede funcionar si lo limpiamos bien. ¿Ves? Te dije que aquí había todo. ¡Es cierto! Lani y Gani van a la ciudad mientras están pensando cómo decorar la cochera. ¿Cómo haremos que luzca como la playa? Hay que ver. ¡Cielos! ¡Esto es lindo! ¡Sí, lo es! ¡Sí! ¡Oh! Andy pintó esto. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Qué piensas, Lani? ¡Gani! ¿Por qué no le pedimos a Andy que pinte el escenario de playa? ¡Vaya! ¡Es una gran idea! ¿Quieren que pinte un paisaje de playa? ¡Sí! ¡Queremos decorar la cochera justo como la playa! ¡La playa, eh! ¡Muy bien! ¡Gracias, Andy! ¡No hay de qué! ¡Vengan cuando necesiten pintar! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Qué tal esto? ¡Cielos! ¡Es realmente bueno! Ahora trabajaré en la parte arenosa de la playa. ¿Y mi pintura color arena? ¿Está por aquí? ¡Lani! ¡Ay, la pintura! ¡Oh, no! ¡No puedo pintar arena sin ella! ¿En serio? ¡Tengo una gran idea! ¿Una idea? ¡Sí! ¡Volveré enseguida! ¡Gani! ¡Rogi! ¡Conseguimos un remolque! ¡Ahora necesito hacer la guirnalda de flores! ¿Y dónde las conseguiremos? ¡Oh, Duri! ¡Rogi! ¡Dairo! ¿Qué es lo que haces aquí? Duri, queremos darle a Hannah una guirnalda de flores. Y no sabemos dónde hay flores para hacerla. ¡Ah! ¡Yo sé dónde hay muchas flores! ¡Vaya! ¿En serio? ¡Cielos! ¿Lo ves? ¡Aquí hay muchas flores! Les traeré algunas. ¡Un momento! Bueno, gracias. ¡Ah! ¡Esta es muy linda! ¡Eso es, Duri! ¡Duri! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¡Señora! ¡Yo estaba! ¡Ah! 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 ¿A dónde fue Gani? ¡No lo sé! ¡Ah! ¿Tú no creerás que fue hasta la playa, o sí? ¿Qué? ¡Para traer arena! ¡Ay! ¡Yo creo que fue a la playa! ¡No creo! ¡Ah! ¡Gani! ¡Mira hacia allá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nani! ¡No! ¿Qué ocurrió? Supimos que están preparando un regalo para Hanna y vinimos a ayudar. ¿En serio? ¡Gani es grandioso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Gaya! ¡Es como si estuviéramos en la playa! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Gracias a todos! ¡En verdad, pues nada! ¿No le encantará esto a Hanna? ¡Sí! ¡Así es! ¡Yujú! ¿Y qué ocurrió con Tayo y Rogi que fueron a buscar flores? ¡No debes tomar las flores así! ¡Lo siento! ¡Eso puede lastimar a las flores! ¡Disculpe! ¡Turi no quiso hacer nada malo! ¡Es verdad! ¡Turi intentaba ayudarnos! En realidad, hoy en la mañana, Hanna se iba a ir de vacaciones. Tayo y Rogi le hablan de Hanna a la maestra. ¡Vamos a ir a ayudar! ¡Ya veo! Pero no está bien cortar las flores así. ¡Está bien! Pero no te pongas triste. Hay otra manera. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos unas flores de papel? ¿Flores de papel? Sí. Se verán lindas. ¡Grandioso! ¡Yo también! ¡Listo! ¡Grandioso! ¡Gracias a todos! ¿Y a usted, señora? ¡Vaya! Hanna estará muy feliz con el regalo de los autobuses. ¡Entonces hagamos uno para la maestra! ¡Sí! ¡Hagamos eso! Bueno, creo que es hora de que nos vayamos. ¡Adiós! Oigan, ¿ya terminaron todo? ¡Se sorprenderán mucho! ¡Sí! ¡Y tenemos un remolque para acampar! ¡Y una linda guirnalda! Chicos, necesitamos música para bailar. ¡Descuida! ¡Yo ya me encargué de eso! ¡Muy bien! ¿Estamos listos? ¡Lo estamos! Esa noche, Hanna regresa al taller mecánico. ¡Oh! ¡Mi vestido está muy sucio! Realmente quería ir. Creo que no había opción. ¡Hanna! ¿Terminaste de trabajar? Sí. ¡Entonces acompáñame! ¿A dónde? ¡Vamos! Bueno, está bien. ¡Bien, ya llegamos! Bueno. ¡Tarán! Mira, ¿te gusta? ¡Cielos! ¡Chicos! ¿Y? ¡Mira esto! ¡Ahora siéntate en aquella silla! ¡Sí! ¡Y ponte la guirnalda de flores! ¿Guirnalda? ¡Es muy linda! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Son muy buenos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Aprovecharé para descansar! ¡Hola, hola, hola! de unas vacaciones en la cochera gracias a los autobuses. La mejor mecánica. Hannah está ocupada, como siempre, arreglando autos descompuestos. ¿Estás lista, Nuri? Gracias, Hannah. ¡Adiós! Creo que tengo un poco de hambre. ¡Qué bien! Traje donas. Vamos a ver. ¡Hannah! Debo irme a trabajar, pero una de mis manijas se rompió. Y mi llanta se ve algo vieja. ¿Puedes cambiarla también? De acuerdo. Echaré un vistazo. Bien. Comenzaré con la manija. Hola. Hubo un accidente. ¿Puedes venir pronto? ¡Ay, no! Voy en camino. ¿Qué ocurre? Hubo un accidente. Debo irme ahora. ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer yo? Arreglaré la correa por ahora. Cambiaremos la llanta después, ¿sí? Bien. Andando, Hart. De acuerdo. ¡También quería una llanta nueva! Hoy es un día muy ocupado. Lo sé. Estoy hambrienta. Empaque una dona para un momento así. ¡Auch! ¿Esto no es del autobús? ¡Alto! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué? ¿Es una dona? ¿Por qué está colgada aquí? Tayo regresa a la cochera después del trabajo. Ya regresé. Tayo, ¿qué está ocurriendo? ¿Te sucedió algo? No se lo imaginan. Kana colgó una dona en vez de una manija. ¿Qué? Kana sigue siendo algo distraída. ¿Ha pasado algo así antes? Sí. Ella era así cuando la conocí. ¿En serio? ¿Cómo era en ese entonces? Tengo curiosidad. Ya les cuento. Fue cuando me mudé del viejo garage a este otro. ¡Es genial! Así que, ¿te gusta esta nueva cochera? Por supuesto. Pero sobre todo, lo que más me gusta es este taller. Sí, siempre has querido un taller de reparación. Ahora solo necesitamos un mecánico. Sí. Encontraré al mejor mecánico que encaje perfectamente en este garage. Mucha gente vino al garage cuando se esparció la noticia de que buscábamos un mecánico. ¡Wow! Se ve muy fuerte. Lo es. Veo que el fuerte ahora eres tú. ¿Puedes intentar reparar el autobús? ¡Por supuesto! Es hora de mostrar mis talentos. ¡Eso duele! ¡No seas exagerada! ¡De acuerdo! ¡Ya está! ¡No seas llorona, bebé! La primera persona era muy fuerte, pero no trataba a los autos con cuidado. Toses con frecuencia, ¿cierto? Y tu llanta se ve algo dura. ¡Oh, sí! Estuviste en la playa, ¿no? ¡Es verdad! ¿Cómo sabes eso? Lo sé con solo verte. ¡Wow! Es muy bueno. Muy bien. Veamos ahora. ¡Achú! ¡Achú! ¡Me ensuciaste! ¡No lo siento! ¡Odio la mugre! El segundo tenía la habilidad, pero no era una buena persona. ¡No, no, no! Muchas personas vinieron después. ¡Oh! ¡Te arreglaré! ¡Te ves mucho peor que yo! Pero no eran suficientemente buenos para ser los mecánicos de garage. ¡Pero es el tamaño incorrecto! ¡Oh! Debemos terminar este día. ¡Eso parece! ¡Esperen! ¡Oh! Y Hana llegó. Ustedes buscan un mecánico, ¿cierto? Así es. Pero es muy tarde ahora. Denme una oportunidad, ¿sí? Trabajar en un taller de reparación es mi sueño. Podemos darle la oportunidad. Se ve desesperada. De acuerdo. Intenta reparar este algo. De acuerdo. No se ve muy fuerte. Podrá repararlo. Hola. Te arreglaré de inmediato. Comencemos, ¿sí? ¡Oh! Traje el maletín incorrecto. ¿Por qué está esto aquí? ¡Oh! ¡Oh! Dayo, el pequeño autobús. ¿En serio hizo eso? ¿Cómo fue elegida para ser la mecánica? ¡Chicos! ¡Hana! Bienvenida, Hana. Hola. Hana, ¿por qué pusiste una dona en la correa de la manija? Lo lamento. Debí equivocarme. Tenía mucha prisa. Pero te daré una buena llanta nueva a cambio. ¿En serio? ¡Póndelo ya, por favor! No. De acuerdo. Aguarda un segundo. Oh, oh. Ya no hay llantas. Ay, no. Hana, ¿qué hiciste con tu gorro? ¿Qué? ¿Ah? Es cierto. ¿A dónde se fue? ¿La dejaste ahí antes? ¿Lo hice? Hana es tan distinta. De acuerdo. Ahora vuelvo, chicos. Vámonos, Harley. De acuerdo. Oh, oh. Hana. Cielos. ¿A dónde va? Dijo que cambiaré a mi llanta. Solo fue por su gorro. Oh, a Hana debe gustarle más su gorro que yo. No lo creo, Tayo. Pero su gorro es muy importante para ella también. Oh. ¿Hay una historia detrás de eso? Sí. Permítanme continuar donde me quedé. Oh, por favor. Denme otra oportunidad. Oh. De acuerdo. Te daremos la última oportunidad si vuelves mañana. Oh, ¿en serio? Gracias. Pero asegúrate de no llegar tarde. Sí, por supuesto. Y al día siguiente. Muy bien. No cometeré errores esta vez. ¿Ah? ¿Qué me está sucediendo? Debió descomponerse. Debo ayudarlo. Pero voy a llegar tarde. Pero no puedo dejarlo así. Oh, no. ¿Qué ocurre? Mi motor sigue apagándose. ¿En serio? Yo te voy a ayudar. ¿En serio? Muchas gracias. Y al final, Hana no pudo llegar a la hora prometida. ¿Ves? Se retrasó nuevamente. No parece ser de ese tipo. Se acabó. Volvamos adentro. ¡Esperen! Lamento llegar tarde. Sí, muy tarde. Es mucho más tarde de la hora que dijiste. Lo sé. Pero si me das una oportunidad ahora... No necesitamos un mecánico que no pueda llegar a tiempo. Entonces, Hana perdió su segunda oportunidad de esa forma. ¿Qué? ¿Estás diciendo que casi no era la mecánica? Ajá. Exacto. Pero... ¿Por qué es tan difícil encontrar un buen mecánico? Hola, Situ. Juan. ¿Cómo va la búsqueda del mecánico? Nada bien. No encuentro a la persona adecuada. Ah, ya veo. Por cierto, ¿por qué regresaste tan tarde? Ah, me descompuse cuando venía en camino. Entonces, una chica que pasaba por ahí me reparó. Era muy buena. Y sobre todo, muy amable. Estaría muy bien que alguien así fuera nuestro mecánico, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo era esa chica? Era muy alegre. Y creo que su nombre era Hana. ¿Qué? No me dieron el puesto nuevamente. Está bien, tendré otra oportunidad. De verdad quería ser mecánica reparadora. Disculpa. ¿Qué haces aquí? Yo debo decirte algo. ¿Qué sucede? Juan me contó que llegaste tarde porque lo ayudaste cuando venías a vernos. Sí. No pude irme y dejarlo descompuesto. Lo lamento. Me equivoqué respecto a ti. Pero buscaba al mejor mecánico. Y lo que en realidad necesitamos es alguien que cuide a los autos como tú. ¿Qué? Hana, ¿serías la mecánica de nuestro garage? ¿En serio? Sí. Y este es mi regalo de bienvenida para ti. ¡Guau! Gracias, Zitu. No agradezcas. Cuento contigo. Por supuesto. Sí, soy la mecánica. Estás muy feliz. Así es. Y así fue como Hana se volvió la mecánica de esta cochera. Y ese sombrero es su tesoro más preciado hasta hoy. Es muy conmovedor. No sabía que ese gorro fuera tan importante. Regresamos. ¡Hana! Hana, ¿encontraste tu gorro? No, pero... Mira, Tayo. La llanta nueva. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Te lo agradezco mucho! ¿Pero qué pasará con el gorro? No te preocupes por eso. El gorro es importante, pero la seguridad de Tayo es más importante para mí. ¡Oh, Hana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Ese no es tu sombrero perdido? ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué extraño! ¿Cómo terminó aquí? ¡Tebiste olvidarlo de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Hana es tan olvidadiza. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que lo encontré, ¿cierto? Hana se ve mucho mejor con su gorro en la cabeza. ¡Estás muy linda! ¿Por qué de repente todos actúan tan raro? Tenemos nuestra razón. Aunque Hana sea un poco distraída a veces, es la mejor mecánica. El día especial de Hana. Es temprano en la mañana y Hana tiene mucho trabajo. ¡Listo! ¡Ya estás listo! ¡Gracias, Hana! ¡Adiós! ¡Oh! Estoy cansada. Esta ha sido una mañana de trabajo. ¿Eh? Ya no me quedan repuestos. Los necesito para esta tarde. ¡Ya sé! Le pediré a alguno de los autobuses que me lleve a comprar algunos. ¡Oigan, amigos! ¿A dónde se habrán ido? ¡Qué raro! ¡Hoy es su día libre! ¡Hola, Hana! ¡Ah! ¡Hola, Nuri! ¡Buenos días! ¿Qué tienes en la cara? ¿Te refieres a esto? ¡Oh, no es nada! Bien. ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¡Oh! Hoy no tengo que trabajar, así que vengo por una revisión. ¿Tienes el día libre? Entonces, Nuri, ¿podrías llevarme a la ciudad después de terminar tu revisión? ¿A la ciudad? Necesito comprar unos repuestos, pero no hay nadie que me lleve. ¡Oh! Bueno, ¿puedo llevarte hasta allá? ¿Puedes? ¡Gracias, Nuri! Después de la revisión, Nuri y Hana fueron a la ciudad. ¡Oh! Tengo hambre. No he comido nada en toda la mañana. ¿Pollo? ¿Pizza? ¿Amburguesas? ¡Oh! Todo suena delicioso. ¡Oh, Nuri! ¿Qué te pasa? ¡Oh! Lo siento, Hana. Pero recordé algo importante. ¿Te importaría esperar aquí un momento? ¿Aquí? Sí, bien. Ahora vuelvo. Bien. Me pregunto a dónde se dirige. Tengo mucha hambre. Eso huele muy bien. ¡Ah! ¡Muera! ¿Uno viene? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Guau! Hola, amigos. Hola, Hana. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a un amigo ofreciendo muestras de comida gratis. Puedes comer si quieres. ¿Muestras? Vaya. Pollo, pizza, hamburguesas. Cielos. Es todo lo que estaba deseando. ¡Qué bien! ¡Puedes comer todo lo que quieras! ¡Gracias! Voy a servirme. ¡Ah! ¡Delicioso! Ah, Hana. Siento haberte hecho esperar. Está bien. Gracias a ti pude probar mucha comida. Bueno, eso está bien. Muy bien. Ya llegamos. Gracias, Nuri. Ahora vamos a hacer algunas compras. ¿Oh? ¿No compraste nada? ¡Ah! Todas las cosas que busco están agotadas. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que necesitas? Necesito aceite para motor y limpiadores. ¡Oh! Pues, qué lástima. Vámonos a casa. Bien. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Hola, Nuri. ¡Oh! Hola, Shine. ¿A dónde vas? Bueno, tengo muchos artículos de mantenimiento. Y estoy buscando a alguien que pueda entregárselos. ¿Ah? ¿Artículos de mantenimiento? ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ey! ¡Hola, Hana! Ja, ja, ja. ¿Quieres dar un vistazo? Bien. ¿Estás lista? ¡Vaya! ¡Es el aceite para motor y limpiadores! ¡Son lo mejor que hay! Ja, ja, ja. Llévatelo si quieres. ¿En serio? Ja, ja, ja. Quería deshacerme de ellos de todas formas. Mmm. ¿Estás feliz? Ay, Shine me dio todo lo que estaba buscando en la tienda. Hoy me siento con mucha suerte. ¡Qué bueno, Hana! Ja, ja. Tayo, el pequeño autobús. Este ha sido un día muy raro. Hoy han pasado muchas cosas buenas. ¿Para qué es eso? ¡Oh! ¡Eres el oloroso! ¡Usted es la persona un millón que ha cruzado este puente! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡La persona un millón! ¡Miren hacia allá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Ahora le tenemos un regalo especial por ser la persona un millón. ¿Un regalo especial? ¡Cielos! Bueno, ¡vamos, Hana! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Hana! ¡Quieren que te pongas el vestido! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Te ves hermosa! ¿De verdad? ¡Muy bien! ¡Ahora póngase justo ahí! Bien. Ahora sonría. Uno, dos... Se ve muy bien. ¿Cómo estuvo tu día, Hana? Estuvo increíble. Nunca había tenido un día como este. Me alegra escuchar eso. Se está haciendo tarde. Espero que nadie me esté buscando. No te preocupes. Ya casi llegamos. ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Qué es esto? Oye, ese es Air. Me pregunto qué está haciendo por aquí. bien, ¿ya están listos? ¡Sí! Oye, Rocky, ¿ya estás grabando? Sí, ya empecé. ¿Podemos comenzar? ¡Sí! ¿Está viendo? La escena de la cámara secreta. Protagonia de por Hana. Hana se acaba de ir del garaje, amigos. Bien, todos salgan afuera. Bien, ahora vamos a construir todos el escenario especial para Hana. Robbie, ve a limpiar el lugar. Y luego, el grupo de construcción puede ir construyendo el escenario. ¿Quién? ¡Ajá! ¡Señor! ¡Vamos a sorprender a Hana! Nos vemos. Rocky, ¿está lista la comida? Todo listo. Pollo, pizza y hamburguesas. ¿Correcto? Sí. Hana va a quedar llena después de esto. Ya los tengo. Y son de lo mejor que hay. Vaya, bien eso, Shine. Gracias. Ah, todavía no lo alcanzamos. Hay que dar otra vuelta. Pero, Tayo, ya lo hemos hecho diez veces. Lo siento, Bonbon. Pero me temo que no nos queda mucho tiempo. De verdad quiero que Hana sea la persona un millón en cruzar el puente. Bien. Voy a quedarme contigo, Tayo. Gracias, Bonbon. Siete, ocho... ¡Oh, no, Tayo! ¡Nos hacen falta dos autos más! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué debemos hacer? No se preocupen. Nos haremos cargo. Chicos. ¡Oh, muy bien! ¡Nuri! ¡Ahora! Bien. ¡Sí! ¡Felicidades! Así que todo fue planeado por los autobuses. ¡Luna! ¿Pero por qué habrán planeado algo así? Amigos. ¡Feliz cumpleaños, Kakan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya! ¿En qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro regalo? ¡Es maravilloso! Estaba tan ocupada que olvidé que era mi cumpleaños. ¡Muchas gracias! De nada. Gracias por estar atenta y cuidar de nosotros siempre, Hana. Trataremos de no causar más problemas. Y vamos a ser muy buenos desde ahora. Yo también. Ay, amigos. Tayo, Rocky, Gani, Lani. Haberlos conocidos a todos es el mejor regalo que he tenido. ¡Hola! Muy bien, ahora vamos a comenzar. ¡La fiesta de cumpleaños de Hana! Este fue un día que Hana nunca olvidaría. Con sus amigos, los pequeños autobuses. Todos los cumpleaños serán especiales. Día de paseo de Hana. Se está haciendo tarde. Pero los pequeños autobuses no se ven por ningún lado. ¿Dónde estarán? Voy a intentarlo otra vez. Sé que puedo hacerlo mejor. Justo mientras hablo, el auto número tres está pasando al número cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Metente, Rocky! ¡Atrápame si puedes! ¿Oh, crees que no puedo? ¡Te atrapé! ¡Ay, me atrapaste! ¡Ahora te toca a ti! ¿Qué? Chicos, es hora de dormir. ¡Hana, ¿podemos jugar un poco más? Solo un poco más, ¿sí? ¿No? Además, Tayo y Rocky les dije que era peligroso jugar a las atrapadas. ¡Oh! Quiero ver un poco más de televisión. Quiero practicar un poco más. Vamos, los autobuses buenos se van a la cama temprano. Oh, está bien. Siempre nos dice que nos vayamos a dormir temprano. Lo sé. Ni siquiera tengo sueño. Pero tenemos que hacer lo que dice Hana. Me gustaría poder quedarme despierto hasta tarde, aunque sea solo por un día. Yo también. ¡Cito! ¡Hola, Cito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Hana! ¡Buenos días, chicos! Veo que todos están despiertos. ¿Vas a algún lado? Hay un evento importante de autobuses turísticos en la ciudad vecina. Así que Cito y yo vamos a ir. ¿Un evento importante? ¡Suena divertido! ¿Cuándo regresan? Mañana a la hora del almuerzo. ¿Mañana? Van a estar bien sin nosotros, ¿verdad? No te preocupes. Estaremos bien. ¿Verdad, chicos? ¡Claro! No te preocupes. No planean quedarse despiertos toda la noche, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Dios! Bueno, nos vemos mañana. Traten de no meterse en problemas. ¡Está bien! ¡Que tengan un feliz viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yale! Regresan mañana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Y eso significa que nos podemos acostar tarde. ¡La vamos a pasar muy bien cuando regresemos de trabajar! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Tayo estuvo feliz todo el día porque sabía que se iba a acostar tarde. ¡La, la, la! ¡La, oh! ¡Hola, Shine! Te ves muy feliz hoy. Así es. Hannah salió de la ciudad y regresa mañana. ¿Y eso qué tiene de bueno? Como ella no está, podemos quedarnos despiertos hasta tarde. ¡Oh! Shine, ¿quieres venir? Disculpa, pero no sé si pueda conseguir tiempo en mi agenda. ¡Oh! Entiendo. ¡Qué mal! ¡Nos vemos más tarde, entonces! ¡Adiós! ¡Oh! Pero, espera. Le hubiera dicho que sí si me hubiera preguntado otra vez. ¡Dios! Apuesto a que seré el primero en llegar a casa. ¡Atrábame si puedes! ¡Roggy! ¡Roggy! ¿Qué? Llegamos primero. ¡Hola, chicos! ¡Más chicos, espérenme! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Voy a ver televisión! Voy a practicar mi manejo. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Juguemos a las atrapadas! Voy a ver televisión toda la noche. ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya voy! Voy a practicar las cosas que no pude hacer anoche. ¡Tayo! ¡Hola, Tortuguita! ¿Te estás burlando de mí? ¡Tayo! ¡Empezó la última ronda! ¡Atrábame si puedes! ¡Esperamos una carrera muy emocionante hoy! ¡No te muevas! ¡Vamos, Tortuguita! ¡Te voy a atrapar! ¡Acaba de empezar la carrera! ¡No puedo escuchar la televisión por culpa de ellos! ¡Vamos, número cuatro! ¡Sí puedes! Bien, ya casi llego. ¡Oh! Pensé que había llegado a más de noventa esta vez. ¿Por qué estoy tan mareado? Gani se siente mareado porque ha visto la pantalla por mucho tiempo. Si Hana estuviera aquí, me podría ayudar. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Oh, no! ¿Cómo puedo saber qué me pasa? ¡Oh! ¡Eso es! Primero me paro aquí. ¿Y qué hago luego? ¡Oh! ¡Es automático! ¡Es más fácil de lo que pensaba! ¡Oh! Pero no estoy seguro de cómo interpretar los resultados. ¿Oh? ¡Siempre he querido montarme aquí! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿A dónde fue? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Me vio! ¡Tayo, no puedes seguir escondiéndote! ¿Estás molesto? ¡Te voy a atrapar, Tayo! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tayo, los dos autos están muy parejos! ¡Oh! ¡Qué está haciendo! ¡No puedo ver nada por su culpa! ¡Oh! 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 ¡Te voy a atrapar! ¡Hala dijo que no jugaron a las atraparas aquí! ¡Y Hala te dijo que no podías ver televisión hasta tarde! ¡De repente la unión de siempre se agarra hasta por un poco más de velocidad! ¡Tayo! 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 ¡No te muevas, Tayo! ¡El ganador, el número siete! ¡Quién remontó al final y es una carrera que ganó para la historia! ¡Tayo, Lani! ¡Me cansé de ustedes! ¡Lani, ¿quién viene por mí? ¡Lani, ¿qué pasa? Quizás quiera jugar a las atrapadas con nosotros. ¡Me perdí el final de la carrera por su culpa! ¿Cómo se mueve esta cosa? Me gustaría que Hannah estuviera aquí. ¡Regresen aquí, chicos! ¡Tengo que esconderse aquí! ¡Tayo! ¡Tayo, ¿qué está pasando? ¡Más les parece que se disculpen! ¡Pero no hicimos nada malo! ¡Sí! ¡Solamente estábamos jugando a las atrapadas! ¡Ya verán! ¡Quédense quietos! ¡Solamente estábamos jugando a las atrapadas! ¡Quédense quietos! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! No puede ser. El taller es un desastre. ¿Estás bien, Gani? ¿Pueden bajarme de aquí? ¡Esto es terrible! Rogi, ¿cómo se baja esto? No lo sé. Tenemos que llamar a Hannah. Pero Hannah se va a molestar mucho cuando se entere de esto. Sobre todo cuando vea el taller. ¡Por favor, bájenme de aquí! ¡Todo esto es su culpa! ¿Qué? ¡Tú nos estabas persiguiendo! No podía escuchar la televisión por su culpa. ¡No hicimos nada malo! ¿Qué es esto? ¿Chicos? ¿Qué pasó? ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Situ! ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que yo... Más vale que me digan qué está pasando. ¡Hannah! ¿Ah? ¿Gani? ¿Me puedes bajar de aquí, por favor? ¿Cómo llegaste allá arriba? ¡Gracias, Hannah! ¡Gani! ¡Cuéntame qué pasó! ¡Bueno! ¡Ah! 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 Todo es mi culpa. Si no hubiera entrado al taller... ¡Chicos! ¡Lo lamentamos mucho! Estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¿Alguno está herido? ¿Qué? Podrían haberse hecho daño. Son muy tremendos. Deberían castigarlos por esto. Como todos se sienten mal por lo que hicieron por esta vez, los voy a disculpar. ¿Deberían los vas a disculpar? No lo volveré a hacer. Yo tampoco. Voy a escucharte y me iré a dormir temprano. De acuerdo, de acuerdo. Tranquilos. Bueno, me voy a tardar mucho limpiando este desastre. Voy a ayudarte a limpiarlo. Yo ayudaré. Yo también. Perfecto. Entonces lo haremos juntos. ¡Está bien! A pesar de que a veces Hannah es muy estricta con ellos, los pequeños autobuses la adoran.